Me busque por otra parte, yo no me quedo a disparar en la trampa Me busque andar en cigarros y yo a mi lugar Extraño más nombre que el diablo si quiere dejar a ver si me aguantas Nada más te enseñan los engaños que los mismos años Con el perón y conmigo para el portavoz, que les quede claro Y a familia licencia para estar charlando Con la firma autoridad de mi policía, vacío más claro De mis niños se me va conmigo, jamás no la voy a dejar Y a familia licencia para estar charlando Con la firma autoridad de mi policía, vacío más, que les quede claro No me quedo a ese engaños que mi manite me abrico Y así me acuerdo Así se la voy Revlojando la gran seguridad Hay dos liches que me cuidan, topar el peligro Uno está libre, con el arregle, el otro me amigo, uno sin contigo Si vivo entre el peligro, ¿cuándo haré mi amigo? Trabajo y pases y hacerlo, lo digo y reafirmo Como el rayo va por arriba y guarda las tiras Hoy controló y amor, la línea, la minilínea La vida de la experiencia que marca mi vida Cuando se logra un trabajo, se gusta cumplir tu misión cumplida Cuando no hace más trancho, ya no me necesito No me necesito, no me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito No me necesito, no me necesito Adiós para todos